Este es el cementerio de los vehículos. Al previo excaminos de Santa Ana, durante décadas han ido a parar motocicletas, carros y hasta bicicletas. Estos vehículos son resguardados aquí por la policía después de haber estado involucrados en diferentes situaciones. Pueden llegar por faltas a la ley de tránsito o pueden llegar porque han sido utilizados para cometer algún delito o por accidentes de tránsito, principalmente cuando el conductor de ese vehículo ha sido el responsable. Si usted tiene algún vehículo remitido a este predio de la policía, el recordatorio es a que tome en cuenta que cada día que pasa le suma un dólar a la factura que hay que pagar para poder retirarlo. Los vehículos y motocicletas se cuentan por cientos. Pero además, para llevarse su vehículo tiene que estar con cuentas claras ante la ley. Como cada día que pasa ahí es un dólar por el parqueo. Si se tardan dos años, tres años, la cantidad de dinero que hay que pagar por el parqueo ya es considerable. Y por eso cada día hay una mayor cantidad de vehículos en estos depósitos nuestros porque los propietarios no lo reclaman. Es imposible sacar piezas o vehículos de este lugar. Tampoco se puede siquiera pensar en vender alguno. Pero en casos específicos pueden ser subastados. Claramente después de pasar un complicado proceso ante la ley. Hay todo un proceso que marca una ley especial para poder subastar esos vehículos que ya tienen años de estar ahí en el predio, que se están deteriorando, que ya los propietarios nunca llegaron a reclamarlos, a retirarlos. Es importante estar solvente con la justicia. Y después de eso, para recuperar un vehículo debe pagar la factura por el parqueo. Con imágenes de Miguel González, informó Diego Serna para Punto Noticias de Wow, El Salvador.